El Ejecutivo presentó su proyecto de presupuesto para el año 2020 de 85.5 billones de guaraníes y pidió que se apruebe al libro cerrado, algo que no cayó bien a los senadores porque aseguran que las cifras presentadas deben ser revisadas y discutidas. A su vez, la Corte Suprema prevé en su presupuesto para el próximo año aumentar el salario de sus 10.000 funcionarios, el monto del seguro médico y las bonificaciones. Para ello, solicitan al Congreso la aprobación de 162.000 millones de guaraníes, equivalentes a 26 millones de dólares, y según algunos legisladores, este pedido no corresponde. Pero lo de la Corte y la magnitud de lo que viene pidiendo, no sé si va a ser posible por el momento. Estoy de acuerdo con todos los ajustes. Cuando hay problemas de recaudación, cuando hay problemas como los que tuvo el Paraguay, climatológico, cuando hay problemas de recesión, hay que ajustarse los cinturones. Y yo estoy de acuerdo con eso. En total, el presupuesto solicitado por la Corte para el año que viene es de 1.368.000 millones de guaraníes. Es decir, 258.000 millones de guaraníes más que este año. Están rezagados en su salario, no sé si es el caso, pero están rezagados en su salario y no tenemos cantidad de gente suficiente, no tenemos cantidad de, por ejemplo, el ejemplo del año pasado, Fiscalía Médico Forense, y no estaban adecuados, hay que revisar. Pero vuelvo a decir, esto tiene que ser de un marco, en un marco y en un compromiso de los poderes del Estado. Pero no está de acuerdo en aprobar el libro cerrado. Al libro cerrado no, jamás. Los cartistas cuestionaron que mientras el ministro de Hacienda, Benigno López, pide austeridad a sus colegas, se autoaumenta un 14% su presupuesto para el 2020. Por lo que vi en el tema de los aumentos, hay instituciones que tienen un aumento de 14%, por ejemplo, aproximado, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud tiene apenas, apenas un 6%, ¿verdad? Entonces hay que ver, porque hay instituciones que tienen un aumento importante y hay otras instituciones que están ahí por el piso. El presidente de la Comisión de Presupuestos aseguró que ya recibió varias llamadas de titulares de entes solicitando aumento presupuestario. Aseguró que el presupuesto del Ejecutivo no se podría aprobar al libro cerrado. Para varios entes, el dinero asignado es insuficiente. Si los 30 millones de dólares que estamos contemplando para la justicia electoral van a ser suficientes para la utilización de las urnas electrónicas que se necesitarían para la implementación del nuevo sistema electoral, que es el desbloqueo de listas, 30 millones es el monto que establece Hacienda. 50 creo que ellos habían... Y precisamente la justicia electoral plantea como un monto mínimo 50 millones de dólares porque no solamente implica el alquiler de las urnas electrónicas, sino también la capacitación y todo lo que significa poner en marcha un nuevo sistema electoral. La Comisión Bicameral de Presupuestos que deberá emitir el dictamen todavía no se conformó en el Congreso. El presupuesto para el año 2020 debe ser aprobado antes de diciembre.